como sucesora de Pedro Castillo. Tengo una muy buena impresión de lo que ha sido su labor en términos de MIRIS. Como vicepresidenta sabemos que ese es un cargo distinto político y esperamos que como presidenta cumpla con lo que no solamente ha anunciado hoy de la unidad y de los gabinetes que tendrá que convocar de la más ancha base. Esperemos que la presidenta Boluarte haga un gabinete decente.